¿La conoces? Sí, Natal Hola La number one ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Te doy bien? Moreno Tú eres mi alma Como un buen cuento lleno de palabras Te sigo leyendo una y otra vez Moreno Tú eres el amor de hoy Una de las estrellas en mi universo Te abro la puerta Traemos la pasión que provoca Y hace que la gente baile y se vuelva loca Pongámonos a cantar mientras la música toca La naturaleza siempre nos convoca Puede ser que el arte esté en remate Y no nos alcance para comprar un chate Pero pone la pava que voy a tomar mate Vos seguí tranquila, terminate la tecate Cuando Cuando cantaste amor No tienes que rimar Si cantaste este río más profundo Lo único que importa Es que Sabemos contar Moreno Moreno Enseñame de todos los mundos Enseñame de la lluvia y de la luna y del sol Sigamos disfrutando aunque vayan a ladrar La noche está en pañales, te lo puedo asegurar Pusieron mi canción, tengo ganas de bailar Acá se armó el party, se pusieron a saltar Así que bailen, canten, tiren para arriba No ven que la gente está contenta y delira Cualquier otra noticia es una mentira Agarra los bolsos y que siga la gira Uh, quiero bailar contigo, quiero bailar Que esta noche nos espera Mientras la luna se levanta Uh, quiero bailar contigo, quiero bailar Pero la noche no puede esperar por siempre Así ven aquí Moreno Yo sé que te sientes como un gorrión Y yo te preparo un lecho Un nido en mis brazos Un nido en mis brazos ¿Qué haces antes de grabar una canción? Para preparar Para preparar? Sí No, nada, nada Nada Absolutamente nada Tú lo haces, lo haces bien Yo puedo sentir la música que haces Sí, así es ese tipo de vibe ¿Sí, me entiendes lo que estoy diciendo? Sí Porque si no estás en ese mood, no puedes hacerlo.